Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un feliz día para todos ustedes, queridos amigos que se conectan con nuestra página de Facebook, con nuestras páginas donde vamos a pasar este espacio llamado La Biblia, Palabra Viva. Les habla el Padre Raúl Rojas, heraldo del Evangelio. Venimos comentando la pasión, muerte y resurrección del Señor desde el Evangelio de Marcos. Quedamos en que las mujeres llegaron como enterradoras al sepulcro para ungir. Ellas continuaban en el Viernes Santo, en ese entierro precipitado. Y ahora madrugan al sepulcro y ven la piedra corrida. Y quedábamos en que Dios madrugó más. Le madrugó a las mujeres. Le madrugó, por eso resucitó al Señor. Y entonces cuando llegan al sepulcro ahí, la ausencia del cuerpo no es una prueba, sino consecuencia de la resurrección. Claro, resucitó, ya no está como acción de Dios. Sin embargo, no basta saberlo vivo. Es necesario anunciarlo, anunciar. Entran en esa escena los discípulos, quienes serán los auténticos anunciadores. Las mujeres fueron y les anunciaron a los discípulos, pero ahora los discípulos son los auténticos que anuncian la resurrección. Para ello es nuclear la fe, el creer y el encuentro con el resucitado en Galilea, donde empezó el evangelio en Marcos. Es allí en Galicia donde comienza todo. El testimonio anuncia, pero no reemplaza el encuentro con el resucitado. Es decir, hay un anuncio, pero lo más importante es el encuentro con él, queridos fieles. A nosotros nos lo anuncian. Ahora es nuestra búsqueda de encontrarnos con él, descubrirlo vivo en medio de nosotros. Bien, así se cumple la promesa de Marcos 14, 26 al 28. En Galilea se podrán recuperar quienes huyeron sin honor, o sea, los que abandonaron a Jesús, quienes renegaron a él, todos los que le rechazaron, los que lo injuniaron, gracias al encuentro con el resucitado, como Pedro que lo negó. Conclusión. Para muchos estudiosos, el original de Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8. Culmina con el silencio de las mujeres, aterradas por el misterio. No cuentan nada, ellas no dicen nada. Es un final poco feliz, pero al pesar de lo anterior, en el trasfondo de todo esto subyace una buena realidad. Dios madrugó más que ellas, más que las mujeres, y esto es suficiente para Marcos. Dios validó la vida de Jesús, la resurrección, identifica la ratificación divina. Quien vive y sirve como Jesús será victorioso, y aunque muera, vivirá para siempre. Es así como lo muestra Marcos. Muchas gracias por este momento especial, por atendernos, por estar, digamos, llevando como el hilo conductor de este trabajo que hemos hecho, mirándolo desde el Evangelio de Marcos. Toda esa óptica y cómo descubrirmos que Jesús resucitado no basta solo el anuncio, sino que lo importante es encontrarnos con Jesús vivo y resucitado en medio de nuestra comunidad. Cristo vive, queridos hermanos, es para que nosotros nos encontremos con Él y lo descubramos a Él vivo. Que no nos quedemos simplemente con el Señor crucificado ahí, sino que descubrimos que ya no está. Ese es el árbol de la cruz. Allí es donde estuvo clavada la salvación del mundo. Es el árbol de la cruz. Ahora nos debemos encontrar con un Cristo vivo y resucitado. ¿Y cómo resucito yo en este tiempo? ¿De qué he resucitado? ¿De qué vengo resucitando? De mis mentiras, de las maldades, de la falta de fe, de la hipocresía, del egoísmo, de la envidia, del orgullo, de tantas cosas. Pero algo debemos haber resucitado. Y encontrarnos con el resucitado es encontrarnos con un Jesús que nos está resucitando a nosotros mismos en esta vida. Para una vida mejor. Entonces podemos dejar de hacer tantas cosas que nos hacen daño en medio de la comunidad. En este tiempo de tanta corrupción. Hombre, resucitemos de la corrupción. Resucitemos de quitarnos las personas que nos ven de pronto que andan en malos pasos y atentan contra la vida de las demás personas. Resucitemos de eso. Aprendamos a trabajar, a vivir mejor. No le quitemos al otro lo que no nos corresponde a nosotros. Eso es resucitar. Resucitar es salir de la mentira, del engaño. Que somos tramposos y no pagamos las deudas. Paguemosle al que le debemos. Eso es resucitar. Resucitar es que es encontrarnos con eso. Es poder decir, tengo la paz en mi corazón. Cristo me ha resucitado. Cristo vive. Y me invita a que yo le dé vida en mi vida. Y que la proyecte a los demás. Y mi anuncio querigmático es con mi vida. Poder decir, yo era un borracho y ahora soy una persona que no consumó alcohol. Yo era un drogadicto y gracias a Dios he tocado fondo. Y ahora no soy drogadicto. ¿Ves? Ahora soy una persona nueva. Porque Cristo me ha renovado la vida. Porque Cristo me ha dado una paz intensa. Y me invita a buscarlo vivo y resucitado en medio de mis hermanos. Yo soy la presencia viva. Y Dios vive en mí. Cristo vive en mí. Yo le regalo una buena, una semana maravillosa. Llena de alegría, de entusiasmo. Sintiendo a un Cristo vivo y resucitado en cada uno de nosotros. Feliz semana para todos. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero.